¿Alguien está mi palomita? ¡Aquí está! ¿Alguien está mi pajarito? ¡Aquí está! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Cómo le dice Tom Pedro? Greñas, palabras con las que un sacodreño nombra las partes íntimas No te soplando, niña de Mari No te soplando Vamos a sacarla, vamos a sacarla ¿Y palabras con las que un sacodreño nombra las partes íntimas de un bebé? Nalguitas ¿Cómo? Nalguitas Nalguitas Segundo extraño Para ser más específicos nos referimos a la parte delantera y a la trasera Ok, vamos a ver Al menos la pregunta es Ajá, pero sí, las nalguitas son partes íntimas, obviamente Así que preguntamos de nuevo a Margaret Palabra con la que un sacodreño nombra las partes íntimas de un bebé Cuquita ¿Oí cuca? ¿Dónde está la cuca? Vamos a ver ¿Está en la lista? Ah, ya tiene que toque Vamos a ver si posible respuesta o no ¿Ya tiene listo el snipe? ¿El robo de puntos? ¿Sí? ¿Ya tiene listo? ¿Ya tiene listo? Vamos a pasar aquí con la respuesta Está, bueno, allá con la producción Está, ¿cómo lo dijeron? No, ha dicho Cuquita Cuquita Allá está la cuquita Ah, perdón No, está en la lista Por lo tanto Tercer strike Tercer strike Y nos vamos Ahora sí Con saque y siglos Para ver si logran Robar los puntos Vamos a ver Si le permite usted Bruno En tu casa ¿Qué hubiese en tu casa? ¿Dónde está mi piquito? ¿Piquito? Ya lo dijeron Vamos a ver usted ¿Dónde está mi cosita? Mi cosita ¿Dónde está mi pajarito? Ya lo dijeron Ya lo dijeron Y vamos a ver con el público Público ¿Ustedes qué hubiesen dicho? ¿Cómo le llaman a la parte mínima De un bebé? Pasito Pasito ¿Dónde está mi huevito? ¿Cómo le decía? ¿Dónde está mi huevito? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está mi huevito? ¿Dónde está mi huevito? Ah, no sé ¿Dónde está la tortota? Y a la cuca ¿Dónde está mi huevito? ¿Dónde está qué? Ok, vamos a ver Aquí la respuesta definitiva la tiene Sandy Sandy Amor Ay, ¿dónde está mi pancito? Mi pancito Vamos a ver ¿Y es de hombre o de mujer? ¿Dónde está mi pajarito? ¿Dónde es pancito? Y déjeme decirle que pancito Es la número tres Y se llegan a veinticinzal juntos Ok, se han acostumado Ok Pancito ¿Dónde está mi pancito? Y lo otro que estábamos buscando La respuesta que estábamos buscando Era panochita Panochita Y también Como dijeron por allá Mi cosita ¿Dónde está mi cosita? Aquí está Ok Entonces allá los modelos Nos va a decir La señorita Tolentino Desde Italia Nos va a decir Cuántos puntos Lograron hacer Y eso se multiplica por tres Por tres Ok En esta ocasión Lograron acumular Con los que se rogaron 81 puntos Pero como son triples Hicieron un total de 243 puntos Pero eso no es todo Porque contando No me diga No me diga El total No me diga que De toda la ronda No me diga que Hicieron un total de Guato Música de suspenso Por favor Producción Nada más Y nada menos Que 443 puntos Y no me diga Que esta ha sido La primera barrida De la noche La primera barrida 3 a 0 De la noche Así lo es Al parecer Lo tenemos Pero Menjiva Se atrevieron A tanto Tenemos Reto Y aparte Del reto También La familia De San Isidro Se hace Acredora De Nada más Y nada menos Que 500 ¡Bravo! Y Y aparte De eso También Se hacen Acredoras De nada más Y nada menos Que La ronda De preguntas Rápidas Por Otros 500 dólares Más Más En premios Y Si ellos Logran Acumular 200 puntos O más En esta ronda De preguntas Rápidas Ellos Estarían Llevando Al momento Antes de llegar La final Nada más Y nada menos Que 2.000 dólares Así que Antes del reto Vamos a llamar A ellos Que se reúnan Y decirlan Quienes Todos Van a jugar En esta ronda De preguntas Rápidas Vamos a ver Ya Tiene Un concepto Ya se pusieron De acuerdo La rubia Ya tienen El nombre Quienes Dos Van a Jugar Este juego Que se llama La ronda De Las preguntas Rápidas Vamos a ver Capitana Por favor Quienes van a jugar Si Quienes van a jugar De ustedes De ustedes Cuatro Van a jugar ¿Y dónde está La rubia? La rubia Señora y señora No No Nos encontramos Con el dúo Dinámico ¿Quiénes son Ustedes Chicas? Allá Allá ¿Quiénes son Ustedes Chicas? ¿Dónde está La rubia? Ok La rubia Está la rubia Vamos a ver ¿Quién es la primera? Ah, miren pues O ya cambiaron ¿A dónde está La rubia? Chupando Juan Tu trabajo Juan Cuidado Cuidado Juan Cuidado Juan Cuidado Juan Cuidado Juan Ahí Vamos a ver Vamos a ver Nos encontramos Con la ronda De preguntas rápidas Son 25 segundos Estamos buscando 200 puntos Levántese el sofero Para que estén Un poquito morenita Porque es mala Que no mira nada Y no se le mira ni la cara Así que Si quieres Si quieres Le enfoco Bájame esta un poquito Rubia Rubia negra Rubia blanca Ok Vaya Vamos a ver Por ahí La mira ahí Ahí está bien Vamos a la ronda De preguntas Rápidas Si no le pongo Los focos Estamos buscando 200 puntos Si usted Me adivina O dice Menciona Las números Unos Tienen más posibilidades De ganar Casi que la primera Y ya Su amiga Su compañera Su pareja La rubia 2 Estaría Con menos puntos Con la posibilidad De ganarse Los 500 dólares Así que Producción Comenzamos 25 segundos A partir de cuando Yo formule La primera pregunta Y dice así Comenzamos Regalos más comunes Para el día de la madre Taza ¿Cuál? Una taza de corazón Taza Ok Alimentos que se fríen ¿Cómo? Alimentos que se fríen Pescado Pescado ¿Nombra una bebida Que se toma en desayuno? Café Café Menciona una fruta Que tenga semillas La sandía Sandía Además de agua Que más hay un poco Parque acónico Juegos Juegos Ok Vamos a ver Ella Hizo Los siguientes Puntuaciones Hizo nada más Sin nada Repel Yo la voy a ir repitiendo Y la voy a ir repitiendo Regalos más comunes Para el día de la madre ¿Qué contestó ella? Una taza Cabal Taza Taza ¿Está en la lista? No Por lo tanto Cero puntos Alimentos que se fríen ¿Qué dijo ella? Pescado Y pescado Está en la posición Número 1 Con 31 puntos Sí Exacto ¿Nombra una bebida Que se toma en desayuno? Ella dijo Café Café Y café está en la número 1 Con 32 Ahí lleva 63 Menciona una fruta Que tenga semillas Sandía Ella dijo Sandía No tenemos sandía En la lista Por lo tanto Cero puntos Y además de agua Que hay en un parque acuático Ella dijo Juegos Tanto mudales 35 puntos Número 1 Por lo tanto Ella suma ¿Cuántos puntos? 98 puntos 98 puntos Y eso deja Para que su compañera Tenga que hacer 102 puntos Para aspirar A los 500 dólares Así que No estuvo tan mal Pero si estuvo malísima Juan Traiga la participante Por favor Juan Ahora sí Juan Juan Vamos a ver Vienen saliendo De la camina Del silencio Con audífonos A todos Y vienen escuchando Música Virri Onda Apúrese Juan Por favor Antes de todo La gente Quiere ver bailar A Juan También Que se active Dice la gente Que Juan Ha estado muy Que baile Dice Quiere ver A Juan Bailar Ahí Que baile Con las dos rubias Quiere pulir A Juan Baila Esta es mi Luis Ya sube Que. Hazme Esto Y Ya no hay más Tres Y tal Tres Todavía no tocan Nada Ok Vamos a ver Rubia Sandy Sí, 98 puntos fue lo que su compañera Rubia Blanca Ah, Rubia Negra La Rubia Negra logró completar lo más 98 puntos de 200 que necesitamos O sea que usted necesita 102 puntos Porque ella no lo hizo tan bien Pero usted lo puede hacer mejor Así que, vamos a empezar Son 25 segundos 5 preguntas 5 respuestas rápidas Y... Son 25 segundos 25 segundos, yo voy a ir preguntando Usted me va respondiendo de la manera más rápida Y... El tiempo empieza a correr cuando yo Termine de formular la primera pregunta Dice, regalos más comunes para el día de la madre Flores Alimentos que se fríen ¿Cómo? Alimentos que se fríen Pollo Ok, nombra una bebida que se toma en desayuno Leche Otra, ah, leche también ¿Quién es una flota que tenga semillas? Sandía Sandía ¿Qué más hay en el barque acólico? Tobogán Tobogán, otro Otra, otra, otra Ok Tiempo La cosa está así La de la sandía No me dijo Pues sí, porque ella ha dicho sandía Pero la sandía no está en la lista Así que no No No, porque ella Ella dijo sandía Y no cuenta Porque no está aquí O sea Las dos se equivocaron Las dos se equivocaron Si lo hubiera hecho repetida Sí, si lo hubiera hecho repetida Si hubiera estado sandía en la lista Sí, pero no está en la lista Así que Vaya La cosa está así Necesitábamos 102 puntos Y vamos a ver cuántos puntos logra Regalos más comunes En el prendía de la madre Ella dijo Flores Flores Y Flores tiene 36 puntos En primer lugar ¡Gracias!